Conexión vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Conexión vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Aprendiendo sobre el comportamiento de nuestro cuerpo físico y también del cuerpo mental y emocional. Porque es que la enfermedad tiene orígenes muy profundos. La enfermedad no solamente se manifiesta en la parte física, en los órganos deteriorados, en la piel malgastada, ajada, lo que vemos externamente. No, la enfermedad sufre un proceso de muchísimo tiempo donde se está gestando internamente. Donde cualquier pensamiento suyo invade los terrenos de la enfermedad o mejor propician que la enfermedad pueda evolucionar. Donde los comportamientos de nosotros los seres humanos o en el caso de los animales, pero el animal es una cosa muy distinta. En el caso de este ser humano que tiene cinco sentidos, pues el comportamiento, el pensamiento, la respiración, el alimento físico, el alimento espiritual. Todo suma o resta para producir enfermedad o para producir salud. Entonces, todo eso lo tratamos de aprender aquí. Lo compartimos con ustedes. Lo aprendemos de los muchos especialistas en diferentes áreas de la medicina. La medicina del saber, vienen aquí a Telecafé y en Conexión Vital nos documentamos, aprendemos. Si queremos seguir las recomendaciones, mejoramos nuestra calidad de vida indiscutiblemente. ¿Cuántas personas no sabían, digo y hablo en tiempo pasado, cómo alimentarse? Y después de escuchar, de ver algunos programas de Conexión Vital, han mejorado su comportamiento frente a los alimentos y han podido salir adelante de diversos procesos de enfermedades. ¿Cuántas personas oyen que es necesario hacer un examen X, Y o Z físico para saber cómo están y hacen ese examen? Y bueno, quedan tranquilos o de pronto preocupados, pero es importante que a tiempo se puedan diagnosticar las enfermedades. Que un dolor es un síntoma de algo que está sucediendo, es un alarma, es un bombillito de alarma, cualquier dolor en el cuerpo de algo que se puede estar gestando. Y hay que ir al médico, hay que recurrir a los exámenes clínicos para poder saber exactamente qué es lo que está trabajando por dentro de nosotros, qué hace que ese dolor aparezca, qué nos quiere decir ese dolor antes de que la enfermedad pueda evolucionar a títulos tan altos que ya sea difícil un retroceso, lo que ya sea difícil por parte de los médicos entrar a reversar las situaciones. Muchas veces porque hay muchas enfermedades que son asintomáticas y en los primeros estadios de la enfermedad no presentan ningún dolor. Entonces no sabemos, lo detectamos a través de un examen. ¿Qué es difícil hacerse un examen porque si uno no llega casi moribundo, da EPS, no le prestan atención? Es cierto, pero para eso también hay muchas posibilidades en la medicina llamada bioenergética, en los médicos alternativos, en fin, ustedes oyen decir mucho al doctor Jorge Enrique Rojas aquí de exámenes que son supremamente económicos, un examen de sangre que vale muy poco y que puede detectar muchos procesos de enfermedades, muchas enfermedades. Y es necesario muchas veces meterse la mano al bolsillo, pero salirle adelante a los diagnósticos, salirle adelante a los procesos que se están llevando interiormente antes de que realmente sea demasiado tarde. Bueno, bienvenidos, aquí compartimos con ustedes todos estos temas que tienen que ver con la salud, como también la salud del alma, la salud del corazón, la salud emocional, la salud que ya no depende de un proceso físico, porque los primeros momentos de una enfermedad están en la parte emocional y en la parte mental, no tienen ninguna contraparte en lo físico, hasta que empieza el proceso de gestación, hasta que nosotros vamos alimentando con pensamientos, con emociones, con sentimientos, todos esos procesos, y ahí es cuando ya la parte física se altera. Pero primero está la parte emocional, perdón, y la parte mental. Y píldoras de optimismo, mensajes positivos, ayudan a que tomando conciencia de las cosas y de las situaciones, y de los pensamientos y de las emociones, nosotros logremos de pronto frenar lo que puede ser más adelante un proceso complicado de la enfermedad. Por eso las píldoras de optimismo nacieron para proporcionar como esa conciencia y esa mentalidad distinta, esa forma de ser desde el interior de la persona. Aquí está, como parte de la medicina del alma, una píldora de optimismo en Conexión Vital. Bienvenidos. Este mensaje de amor que te comparto puede quizás modificar tus paradigmas respecto a lo que consideras es la felicidad en tu vida. La felicidad no es propiamente una meta que se busca, la felicidad es el camino. Somos los arquitectos de nuestra propia vida. Tenemos la libertad de mover todas las piezas del juego que la representa para conseguir finalmente ese equilibrio que buscamos y que solo encontramos en el amor, nuestra esencia. Todo lo que hacemos con amor definitivamente funciona. Todo lo que hacemos con amor definitivamente funciona. Si tu trabajo, si tu vida en el hogar, si tu sitio donde vives, si la gente que te rodea, si tu forma de actuar o de pensar, si las creencias que tienes no te llenan, no te hacen feliz, es hora de hacerte esta pregunta, ¿es esto lo que quiero? ¿Esta experiencia de vida me llena, me hace feliz? Rompe los paradigmas, rompe las cadenas que te atan, esas normas que siempre seguiste y que te mostraron lo que, entre comillas, debe ser. Dedica un tiempo a encontrarte y a vivir la vida en mayúsculas, esto es sintiéndote feliz. El tiempo pasa y solo te queda el equipaje que hiciste con el amor puesto en tu mente y en tu corazón. Reencuéntrate con tu niño interior que tiene la sabiduría natural con que Dios nos ha dotado. Esto ayudará bastante. Y lo mejor para hacerlo es meditar. Meditar contigo, encontrarte tú mismo, encontrar esa esencia pura que eres dentro de ti mismo. Ser fiel a nuestra esencia. Hay una información que yo quiero compartir con ustedes, es muy importante para que hagan meditación. El doctor Jorge Enrique Rojas ha insistido mucho aquí durante muchos años. Ante tanto problema, tanta dificultad, tanta enfermedad y personas que están tan complicadas en su salud y en su vida, ustedes recuerdan que él ha dicho, busquen una escuela o busquen una persona que les enseñe o a meditar o a hacer yoga, porque la meditación realmente es un encuentro con uno mismo, con lo más sagrado de uno. Y es un aquietar la mente, saber aquietar la mente que está divagando permanentemente, divagando en problemas, divagando en complicaciones que nosotros mismos nos sumergimos, nos ahogamos en ellas. Y a través de la meditación uno logra separar esas cosas, apartar esos pensamientos y dejar la mente en calma para entrar a un estado muy especial de paz y de tranquilidad. Y ahí se logran las soluciones a muchos problemas y a muchas enfermedades. Y aquí hemos hablado de meditación, cuando el doctor Jorge Enrique Rojas estaba de viaje, trajimos a Mauricio Nado, experto en meditación aquí en Manizales, y en oportunidades diversas hemos hablado de yoga, de meditación, con los invitados del Empereira y demás. A mí me parece muy importante esto que lo estoy haciendo personalmente esta semana, se trata del reto de meditación de 21 días con el médico hindú Deepak Chopra, Meditaciones en Español Orientadas, en la voz de Ismael Kala, el presentador de CNN. Y uno se dice que uno tarda 21 días en conseguir un hábito o en desalojar ese hábito de uno. Hay muchos ejercicios, por ejemplo, para el cigarrillo, para dejar el cigarrillo. Hay que hacer ejercicios, ciertos ejercicios, durante 21 días. Y en esos 21 días se espera que la persona deje el ejercicio y hace muchas cosas. 21 días por numerología, 21 días por muchas cosas internas, se logra establecer un hábito o eliminar un hábito. Y aquí hacen un reto de 21 días, en 21 días la meditación es de 10 minutos, 10 minutos solamente. Y en el día hay que recordar una frase, en el día hay que estar recordando una frase nomás. De eso se trata. Entren a esta dirección en internet, choprameditacion.com. Ya llevan 5 días, la de hoy es el quinto día, pero las personas pueden aún empezar. Ahí están grabadas, ahí quedan los audios. A usted, a su correo electrónico, le llega todos los días el audio de la meditación correspondiente. Y uno simplemente está en un sitio, en una silla o acostado en la cama, en un sitio tranquilo. Y va siguiendo, dura 20 minutos el audio, pero 10 de ellos o 15 minutos son de meditación, los otros son de mensajes estimulantes y demás. Es una cosa preciosa, muy bonita. Reto de 21 días de meditación con, creando abundancia, es el tema central, Deepak Chopra y Kala. Entonces la dirección es choprameditacion.com, choprameditacion.com. Si me ayuda Jennifer con algún video, algún material que tengamos sobre esto, esto le ayuda muchísimo, pero muchísimo a la gente. Ahí estamos. Deepak Chopra y Kala, ahí está el video de presentación. Bueno, médico Jorge Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Usted que hace meditación, se lo recomiendo. Sí, anoche estábamos precisamente en esta tarea y tratamos de hacerlo siquiera semanalmente, porque es algo necesario para la vida. Hoy hablaba con mi hijo en un programa de radio para Cali y hablábamos de la enfermedad del alma y la necesidad de meditar, relajarnos y todo esto. Y definitivamente el encontrarse consigo mismo es muy importante. Es el camino más largo, encontrarse con uno mismo, pero es algo importante para uno poder realmente encontrar un estándar de vida. Y esto es muy importante para mejorar también el proceso de la enfermedad. Conócete a ti mismo y conocerás todo. Y conocerás todo, ¿cierto? En uno mismo está el secreto de todo, ¿no? En uno mismo está la respuesta a todas las preguntas, a todas las inquietudes. En uno mismo está la resolución de todos los problemas. Pero eso nos damos cuenta realmente, como lo dice el doctor Jorge Enrique, en un estado de meditación. Porque esta es la única manera de podernos adentrar nosotros en nuestro mundo. Y mientras eso no lo hagamos nosotros, nuestros sentidos están permanentemente pendientes de la televisión, pendientes de la radio, pendientes de los desastres, pendientes de la bolsa, pendientes de los atracos, pendientes de las masacres, pendientes de la guerrilla, pendientes del gobierno, de todas las cosas que suceden al exterior que realmente son problemáticas. Y se nos vuelven unas complicaciones que la gente asimila tanto eso, que se enferma. De ahí que no sea recomendable ver noticias cuando uno está ingiriendo alimentos, por ejemplo. El horario sagrado del almuerzo, de la comida, eso es sagrado. No para ver noticias como nos presentan nuestros noticieros nacionales. Antier atendía en consulta a un capitán de Cartagena y por sus momentos laborales él veía mucho noticiero y entró en una depresión severa. Y como él, muchas personas. Porque yo no entiendo por qué el disfrute de un noticiero es contar únicamente lo malo. Como si no hubiera nada bueno. Antier veía un video bellísimo y a Jenny se le mandé otro, si también lo pudiéramos verlo, de cosas lindas, de personas que hacen cosas importantes en la vida. Pero no, prima siempre lo malo. Prima lo que nos atormenta y eso termina haciéndoles mucho daño, el tema de los noticieros. Bueno, empecemos en materia. Vamos a destinar la primera parte del programa para correos electrónicos, conexión vital.arroba.telecafe.tv y la segunda parte para llamadas de ustedes por la línea gratis 018000-127. 018000-127-127-222. Me faltaron esos 2-2-2. Doctor Rojas, tengo 43 años de edad, género femenino, con antecedentes de estreñimiento crónico, gastritis, hernia yatal, flatulencia constante. Me realicé hace dos días una endoscopia con biopsia, la cual dio como resultado esofagitis péptica tipo 1, hernia yatal y reflujo esofágico. Bueno, presento mucho dolor y me siento inflada después del examen. Quiero saber si es normal el dolor y la molestia que me recomienda hacer, a qué médico especialista dirigirme. Bueno, lo primero es que esta historia clínica en manos de muchos profesionales terminarían mandando ranitidina u omeprazole y sería el peor error. ¿Por qué? Porque seguramente eso sí le mejore la hernia, la gastritis y muchas cosas de las que acabo de decir. Pero ¿qué creen ustedes? Esto lo entiende cualquier personaje. Se llama Sergio Alado, nuestro hijo de Iván y tiene 10, 12 años, 12 años. 13 años. 13 años y lo entendería él y cualquier niño. ¿Qué es más fácil? ¿Devolverse 40 centímetros que mide el esófago o seguir 7 metros? Si estos 7 metros están tapados, pues me devuelvo. Y si me devuelvo porque no soy capaz de bajar eso porque estoy estreñido. ¿Qué dice ella? Está estreñida, pues empiezo a eruptar, me da herniatal, me da reflujo, me da gastritis. Entonces le dan omeprazole, ranitidina y antiácidos y eso les empeora el estreñimiento. Ahí ven ustedes, digamos, lo que preguntó ella. Ahí está lo que es la endoscopia. Por eso yo insisto y tenemos gastroenterólogo en las consultas nuestras y a muy, muy económico los precios porque nos interesa que la gente se haga esos exámenes. Pero vuelvo y repito, ahí el tema de esta paciente es el estreñimiento. Ya de ahí donde el gastroenterólogo para que le hagan estudios y estudiar por qué el estreñimiento. Y quiero decirles una cosa y esto sí es para asustarlos. Estamos invadidos de cánceres de colon y la principal causa de esos cánceres de colon son dos cosas. Uno, el estreñimiento y dos, las emociones. Por eso hay un dicho que dice, el que no llora con los ojos, llora con el intestino. Entonces hay que mirar muy bien esos dos factores. Pero es triste ver muchas personas que van a la consulta, llevo 10 años con migraña. ¿Y cómo ha sido su historia? No, múltiples tratamientos. ¿Y alguna vez le han preguntado si usted da del cuerpo o no todos los días? No, nunca me han preguntado eso. Cuando el estreñimiento da migraña. Entonces lo mismo, la gastritis. Cuando el estreñimiento da gastritis. Es que es una pregunta importante y es algo que ustedes tienen que solucionar muy importante. El estreñimiento es de las peores, si no la peor enfermedad que pueda tener el cuerpo humano. Entonces hay que prestarle atención a esto. Tengo una niña de dos años con las plaquetas muy altas en 1046. ¿Qué puedo hacerle? Bueno, las plaquetas, a ver, la gente habla mucho del examen de sangre. Y el examen de sangre, siempre la gente dice, es para saber si tengo anemia. Hágame un examen de sangre y a ver si tengo anemia. No. Un cuadro hemático le da a uno 20 lecturas. Le dice cómo están las defensas, cómo están los procesos alérgicos. Hasta nos orienta si hay o no parásitos por un componente que se llama eosinófilos. Y ya hay otros adicionales. Entonces, colesterol, triglicéridos, todo. En la sangre hay una lectura muy grande. Pero en el cuadro hemático hay uno que se llama plaquetas. Y las plaquetas son unas bolitas que nosotros tenemos. Y son las que se unen cuando uno empieza a sangrar. Y forman un coágulo para que uno no se desangre. Entonces, puede fallar en dos aspectos. Que están muy bajitas las plaquetas. Y entonces, la persona sangra por todo. Se repilla los dos dientes, sangra. La nariz, sangra. El periodo menstrual abundante. Y otros es que las tienen muy altas. Generalmente, las personas tienen problemas porque las tienen muy bajitas. Hay una especialidad en la medicina que se llama hematología. Y hay otra subespecialidad que es hemato-oncología. Para las personas que ya están haciendo cánceres en la sangre. Leucemias y demás. Esta persona debe ser hablada por un hematólogo. Porque puede tener un problema en el sitio donde se forma la sangre. Que es en lo que la gente llama el tuétano del hueso. Es decir, la médula ósea. Y por eso hay que hacerle una biopsia de médula ósea. Y mirar qué está pasando allá. Porque no es normal. Lo normal es hasta 300 mil. Pero es que mil... ¿Cuánto es? Está en mil cuarenta y seis. Debe ser en un millón cuarenta y seis o en algo. Porque la cifra es 300 mil. Entonces, hay que mirar muy bien. Para que tenga una cita con el médico internista o con el hematólogo. ¿Cuáles son los síntomas de la esquizofrenia y qué médico especialista puede tratarla? ¿Qué tan recomendable es tomar el alendronato durante tres años? ¿Cómo me lo recomiendo el médico? Y si es posible reemplazarlo con alguna medicina natural. Bueno, hay una especialidad en la medicina que llama psiquiatría. Y oportunamente tengo muchos amigos psiquiatras. Y están más encartados, me dicen ellos. Porque les remiten muchos pacientes que no se alivian. Por muchas causas. No se le alivió a este médico. Entonces, de pronto hasta ahí llegaba la posibilidad que él le tenía de tratamiento. Entonces, como no se le alivió a él, entonces se lo mandó a un del psiquiatra. Pudiendo buscar otros tratamientos biológicos. Y muchos amigos psiquiatras, y los he tenido sentados acá, me dicen. Estamos encartados. Porque nos mandan muchas cosas. Entonces, aquí dice esquizofrenia. Estas personas pueden escuchar voces. Ver cosas que no existen. O creen que otras cosas están en su mente. La persona empieza a imaginar, a crear. Pero resulta que en la esquizofrenia, como en la depresión, como en el trastorno bipolar. Y en muchas enfermedades, digamos, del cerebro y mentales. Empiezan a afectarse en los neurotransmisores. Hay una deficiencia en esas agüitas. Que son las que hacen como esos cortos circuitos en el cerebro. Que nos permiten tener conciencia de cómo reaccionar ante las cosas. De cómo aceptar las circunstancias. De cómo estar en soledad o en grupo, en un ascensor. O en fin, o en la oscuridad. Tantas cosas. Y estas personas necesitan de acompañamiento con el psiquiatra. Con medicamentos. Y de la mano también con la psicología. Es muy importante que tengan este tipo de tratamiento. El alendonato de calcio es un tratamiento que se utiliza. Que es la segunda pregunta para los problemas de hueso. De osteoporosis. Y ahí, yo quiero que tengan mucho cuidado. Porque entonces la gente... Existen promociones de exámenes. Yo quedé muy contento con un programa que hizo séptimo día. Porque contó una realidad muy triste. Entidades que le han hecho mucho daño. Mucho daño a la medicina mal llamada alternativa. No sé si usted lo vio. No lo vi, pero no. La medicina biológica. Bien vale la pena que lo vea porque está grabado en internet. Pero... Promoción. Entonces hay una campaña, una brigada de osteoporosis. Y le meten el dedito ahí en una máquina o el talón. Y entonces todo el mundo sale con una osteoporosis. Y todo el mundo sale con una fórmula de 600 o 700 mil pesos. Eso no es honesto. Eso no es justo. Hay exámenes muy serios a nivel lumbar, a nivel de la columna, de la articulación sacroiliaca para uno definir si realmente hay osteoporosis. Y perdónenme, pero la edad nos va golpeando muy duro. Después de determinada edad, todos los seres humanos vamos a tener un desgaste de la piel, del pelo, del hueso, de todo. De la parte sexual. Nos vamos acabando. Esa es la realidad. ¿Que se acaban menos los que hacen ejercicio, comen bien, hacen deporte, tienen actitud mental positiva y todo eso? Sí. Yo he conocido mujeres en gimnasios de 70 años que dan envidia. Con una salud increíble, exámenes de hueso, súper. La menopausia les pega muy duro con el tema de la osteoporosis. Pero empiezan a tomar y tomar y tomar calcios. Y esos calcios tomados a la loca les dan endurecimiento de las arterias, aterosclerosis y se mueven de un infarto. Y llenas de cálculos renales. Entonces el alendonato es un medicamento que hay que tomarlo con cierto espacio, que debe tener control médico, que debe tener exámenes de laboratorio, que ayudan a la captación del calcio, pero cualquier cosa que tomen para el calcio, para la osteoporosis. Si no reciben sólidas en ejercicio, esa platica se perdió. Hay que hacer deporte y recibir sólidas. Será posible que hable de la paraparecía espástica tropical, ya que la padezco desde hace cinco años y todavía estoy en estudio sin diagnóstico definido. Actualmente me encuentro en silla de ruedas con disfonía, esperando una bendición para ponerme en sus manos. Por lo menos, si no se cura, que me dé una mejor calidad de vida. No me pierdo ninguno de sus programas. Bueno, de corazón, muchas gracias. A usted y a tantas personas que nos ven todos los días, que han permitido que este sea el programa de salud realmente más visto en Colombia. Y para nosotros es motivo de mucha alegría seguir haciendo este proceso educativo. La paraparecía espástica es una enfermedad, digamos, degenerativa del sistema neurológico que afecta al sistema muscular. ¿Por qué está en silla de ruedas? Porque empezó a perder cierta movilidad de sus músculos, como muchas patologías degenerativas del sistema neurológico y neuromuscular. Entonces, esto hace que lo que yo quiero hacer desde acá, no lo pueda hacer acá. Entonces, yo quiero mover el pie, pero no hay esa conexión eléctrica. Porque nosotros somos electricidad. Por eso me da tanta tristeza que muchos colegas se rían de quienes hacen bioenergética. Porque realmente hay que saber qué es bioenergética para poderse burlar antes. Pero nosotros somos bioenergética. Es decir, nuestras células tienen energía y el cerebro tiene energía. Y por eso hay un equipo que le mide esa electricidad que se llama electroencefalograma. Y el corazón tiene electricidad y lo miden con el electrocardiograma y así. Entonces, y el nervio, la electromiografía, que seguramente le han hecho mucho a este paciente. Entonces, no hay una buena conducción eléctrica. Y ese proceso degenerativo hace que los tengan en silla de ruedas. Pero sí hay otras ayudas terapéuticas. Está la electroacupuntura. Está la apiterapia, que el próximo jueves voy a hacer un especial de apiterapia de abejas. Está la cámara hiperbárica. Están los sueros. Y lo hizo hace mucho tiempo un profesor que tuvimos la oportunidad de conocer, Iván y yo, el profesor Manuel J. Londoño, con la aplicación de la ortiga. Que tiene un ácido que es el ácido fórmico que activa, estimula esas terminales nerviosas. Son, no se van a curar. Porque es que también hay que decirle a la gente la verdad. Y no habrá quien le diga yo lo curo y trágame dos millones y anticipen un millón y tal y los toman. Hay enfermedades que no tienen cura, que son progresivas, pero se pueden ir manejando. Eso es muy importante que la gente lo entienda. ¿La artritis tiene cura? Hombre, los libros dicen que no, pero hay artritis o hay artritis. Todo depende de cómo estén las condiciones del paciente y así todas las enfermedades. Bueno, es tiempo de hacer un pequeño receso de comerciales y ya retornamos con ustedes en directo desde Manizales Conexión Vital. Cuando volvamos, abriremos nuestra línea gratis 018000127222 para que ustedes desde cualquier parte del país se puedan comunicar con nosotros en lo que resta del programa. Vamos a estos mensajes importantes y volvemos desde Manizales en directo Conexión Vital. Ahora sí, estamos listos a recibir sus llamadas. Línea gratis 018000127222. Al fondo escucho que ya está, creo, la primera comunicación, la primera llamada desde cualquier parte del país. La gran ventaja es que no les cuesta nada esta llamada y es una manera muy directa de comunicarnos. A veces le dedicamos los programas a las llamadas, a las preguntas por Twitter, otras veces como lo hicimos al comienzo del programa por el correo electrónico y las llamadas para nosotros son fundamentales porque es la forma de establecer esa comunicación tan directa con ustedes. Ya tendremos la primera. Mientras hay las llamadas quiero agradecerle en Amazonas a Nubia que nos está viendo en este momento y en el Amazonas en Leticia. Gracias por esa sintonía. Muy bien, Leticia. Graciela Nibague, bienvenida. Buenas tardes, Graciela. Buenas tardes, doctor. Para felicitarle por el programa y preguntarle lo siguiente. Gracias. Usted hablaba de los exámenes para la osteoporosis. Quiero saber, digamos, yo estoy tomando calcio porque me detectaron osteoporosis. Quiero saber qué calcio podría tomar alternativo al que tengo que comprar mensualmente y a mí también me mandaron tomar ácido y bandrónico. Quiero saber de pronto eso qué problema me puede presentar más adelante. Y otra pregunta es, doctor, tengo un hijo que presenta dermatitis atópica y le ordenaron una cantidad de cremas y a él ya se le hizo ese tratamiento. Eso no le cura. Él lo tiene especialmente en las cejas y en las mejillas. Muchas gracias por su respuesta. A usted. Mire, una cosa que yo les quiero decir a ustedes. Si la mala comida a uno lo enferma, es obvio que la buena comida a uno lo alivia. El mejor calcio que ustedes pueden utilizar se llama ajonjolí. Entonces el ajonjolí lo pueden utilizar en las sopitas, en la arepa, en el alimento, lo pueden suasar. En el arroz. En el arroz. Además que le da un sabor muy bueno a las comidas. ¿Sabe por qué? Porque la ajonjolí tiene mucha vitamina D. Entonces por eso es un aceitico. Sí. Y eso es lo que uno necesita. Además de tener buen calcio, tiene la vitamina D. Es algo, mejor dicho, una persona que consuma esto diario, las probabilidades de tener osteoporosis son muy pocas. ¿Usted va a decir algo más de la ajonjolí? No, que pueden hacer muchas cosas de cocina con ajonjolí. No solamente la leche de ajonjolí, así suasarlo un poquito le fortalece como el sabor. Y se lo agregan a todo. Ya decía él, a las sopas, a la arroz, a la ensalada, a cualquier cosa. Todos los granitos si sabe rico, el alimento sabe delicioso. Y tiene la posibilidad de consumir calcio muy natural. Eso. Y ahora, yo quiero decirles una cosa. Nosotros hemos iniciado un programa en vista de tanta alergia. Un programa con un alergólogo, inmunólogo clínico que ustedes vieron este miércoles en televisión y está grabado en YouTube para que lo busquen. Y vamos a hacer algo muy económico pensando en el diagnóstico correcto del paciente. Porque entonces la gente tiene una alergia y se dedica a tomar antialérgicos, antihistamínicos. Esa no es la solución. Pues, tengo una lesión acá y me la tapo para no verla. No. Es buscar la causa. Entonces, se hacen unas pruebas inmunológicas, del sistema inmunológico que hablamos al principio del programa. Y con base al resultado, se elabora una vacuna para ese paciente. No es que vaya y compre una vacuna. No. Es la vacuna para ese paciente. Por ejemplo, miren, en esto ya nos pasó. Un paciente quería una mascota y estaba haciendo alergia a esa mascota. De un pelito de esa mascota se hizo una vacuna. Se empezó a inmunizar durante dos meses y vive feliz con su mascota. ¿Y eso dónde lo hacen? En Pereira. Lo estamos haciendo nosotros ahora en Pereira. Yo les voy a dar el teléfono del médico para que ustedes lo tengan. Él va a estar también con nosotros trabajando en nuestro parque médico. Yo sí no había escuchado eso. Claro. Usted puede hacer, uno puede hacer las vacunas que quiera. Entonces, si usted es alérgico, usted le quedó herencia a esa pulsera y a usted le encanta esa pulsera. Y resulta que esa pulsera tiene níquel. Y usted es alérgico a una sustancia especial de la pulsera. Primero se hace la prueba que sí se da eso. Entonces, luego se hace la vacuna con el componente de esa pulsera. Es su propia vacuna. Uno puede elaborar su propia vacuna. Las vacunas personalizadas. Claro. Entonces, que es que se pasaron a vivir una casa. Y en esa casa había algo. Un tapete, una pintura, en fin, algo. Se elabora una vacuna para ese paciente. Tenga muy presente este teléfono. Es el 315-530-672. Él me perdonará, estoy dando el celular. Después daremos los teléfonos. Después también voy a dar el del parque médico para que me separen las citas allá. Que es el 330-3975. O sea, ya no hay necesidad de luchar con tanto al antialergeno. Antialérgicos o antihistamínicos. Eso, con tanta droga y tanto medicamento que a la postre, pues no hace nada tampoco. Nada, nada. La gente sigue con su problema aránico. Entonces, hace 15 años sufre de rinitis. No, eso no es justo. Cuando uno puede... Miren, para que lo entiendan de una manera más sencilla. Ustedes recuerdan que ustedes vacunaron a sus niños chiquitos contra la poliomelitis, que es unas goticas tomadas. Y resulta que esa gotica era poliomelitis. Pero atenuado la bacteria, el germen, para que su organismo cree defensas. Eso es una vacuna. Eso es lo que está haciendo él en Colombia. Entonces, y eso lo explicamos el miércoles en el programa y vamos a hacer varios especiales. Además, porque vamos a armar un paquete muy económico, que es la consulta, las pruebas de alergia y las vacunas para dos meses. Entonces, usted está hablando, qué pena con el televidente que está ahí pendiente, pero es que esto amerita un poquito de explicación. De la rinitis. Entonces, una persona que tiene rinitis, ¿qué hace? Entonces, se hacen unas pruebas. Ah, bueno, entonces que yo vivo en tal casa o trabajo en tal empresa. Entonces, uno dice, bueno... Y la rinitis es una alergia a algo. A algo, claro, a algo. Lo que pasa es que antes nos traían cosas de Estados Unidos y le va a hacer pruebas de Estados Unidos, pensando que vive en Mistrató. No, ¿para qué le van a hacer un paquete de pruebas desde otro país? No. Entonces, del hábito, del medio ambiente. Entonces, que es que trabaja una finca y esa matica siempre me da la alergia y me da brota y me vuelvo nada. Entonces, uno coge esa matica, esa planta. De esa planta, elabora uno, elabora uno la vacuna y se le aplica al paciente y ya se hace el tratamiento. Qué maravilla. Y es eso lo que se le hace al paciente. Bueno. Ya, claro, es que hace mucho tiempo estaba un televidente ahí en Samaná, Samaná Calas. Ojalá nos vuelva a llamar, pero es que... Aló. Para no seguir recibiendo simultáneamente llamadas que a veces nos prolongamos en la respuesta y se olvidan las preguntas. Creo que usted es el de Samaná. ¿Quién es? Sí, señor. Aló. ¿Cómo se llama usted? ¿Cuál es su nombre? David. Bueno, David, bienvenido. Buenas tardes. Para preguntarle al doctor. Buenas tardes. Lo que pasa es que me hicieron una endoscopia. Era una endoscopia y me salió positivo el pilobacter. Sí. Entonces me salió positivo el pilobacter. Entonces, pues, no sé si eso haya posibilidad de eliminarlo. Y qué problemas puede tener para la salud. Ok. Muchas gracias. Y mire, ahora que él hace que la endoscopia, que hay gente que se hace exámenes porque son alérgicos a ciertos alimentos. También se hace la prueba de alergia a los alimentos. Porque hay gente que es alérgica a ciertos alimentos. Bueno, ese tema está... Y uno puede crear vacunas. Ese tema está muy interesante. Claro, eso es una gran ayuda. Entonces, en este caso, el helicobacter pylor es una bacteria. Tiene una infección, tiene una bacteria. Hay que tomar unos antibióticos. Lo que pasa es que ellos tienen unos efectos muy fuertes. Es realmente un tratamiento fuerte. Pero ustedes tienen una opción para complementar una cosa de la otra. De lo que le están mandando. Y ahí pueden ustedes, por ejemplo, utilizar... Hagan una infusión de flores de caléndula con banano verde y sábila. Eso se licúa y se toma ese jugo. Hay un producto que se llama colbré, que es una arcilla que se toma y forma una película. Inclusive le cambia como la camita a ese helicobacter y mejora mucho esos problemas gástricos. Hay muchas otras opciones para ir manejando los efectos fuertes que puedan presentar estos medicamentos. Vamos a una otra llamada. Está en Pereira, Rosalba. Bienvenida, Rosalba. Buenas tardes. En Pereira, Rosalba. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Para hacerle una preguntita al doctor. Sí. El doctor nos recomienda tomar el cloruro de magnesia en agua en la mañana para los dolores de articulares. Yo que le quisiera preguntar por qué me comentaron de que le hacía más efecto tomarlo en juguito de naranja en las mañanas. A ver, ¿qué me puede responder él? Y le quería preguntar sobre una endoscopia que le hicieron a mi hijo. A ver, ¿qué nos puede decir? Dice, vea, mucosa gástrica, antral con aumento de infiltrado inflamatorio crónico. Abajo dice el diagnóstico, para que no le da toda la carta. Sí, dice gastritis crónica superficial con actividad moderada, folicular, no atrófica, helicolbacter, polire y tiene cinco crucecitas. Sí, ok. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, esta pregunta es la misma del señor de Samaná, el sitio donde yo hice el rural y aprecio muchísimo ese municipio, que es el municipio más grande del departamento de Caldas, Samaná. Ahí hice mi rural. El helicobacter pylori, como lo decía él también, es un proceso bacteriano, ya le expliqué todo el proceso que tiene. Hay que hacerle el tratamiento con los antibióticos y le puede complementar lo que le decía anteriormente del colbre, la infusión de flores de caléndula con banano verde y demás. Dos, el cloruro de magnesio, si lo van a tomar líquido, es en agua. No es en juguito de una cosa, de la otra, de la otra, porque no se debe de combinar. El cloruro de magnesio es una sal. Yo les voy a dar un ejemplo. La sal de la cocina se llama cloruro de sodio y tiene unos efectos importantes en el cuerpo en exceso, es supremamente dañino. Pero el cloruro de magnesio, el magnesio ayuda en el cerebro, el cloruro de magnesio, la combinación ayuda en los dolores articulares, se toma el vasito con agua, se le echa un poquito, lo que decimos nosotros, una pizca de cloruro, se mezcla y se toma en la mañana y la noche y así es como tiene mayor efecto. Vamos con otra llamada, está Gloria, es Gloria en Manizales, bienvenida Gloria, buenas tardes. Gloria en Manizales. Bueno, ahí vamos a Pasto entonces. Aura, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Rojas, soy fanática de su programa, me gusta muchísimo, he aprendido bastante, estoy llamando de la ciudad de Pasto. Me pregunta es la siguiente. Hace cuatro años me diagnosticaron una distonía cervical, según el doctor, el fisiatra. En el momento estoy en tratamiento con un doctor que es neurólogo. Él me aplica cada tres meses toxina botulínica porque tengo movimiento, movimiento en la cabeza. Cuando empezó la enfermedad hace cuatro años, me torció completamente el cuello hacia el lado izquierdo. Entonces, dijeron que era una distonía cervical. De momento, cada tres meses me aplican toxina botulínica que para ayudar a sostener, pues, según él, los músculos. Doctor, yo le agradezco que usted me diga si la toxina botulínica me ayuda o no, porque también tengo un tratamiento con acupuntura. Muchas gracias, doctor. A usted y a toda la gente de Pasto, muchas gracias por esa sintonía que en Pasto, afortunadamente, nos apoyan mucho con este espacio. Tono, distono. Entonces, lo normal es esto, tengo tono en mis músculos. Cuando pierdo el tono en el músculo, me voy torciendo y quedan así los pacientes. Entonces, como el músculo queda contraído, le aplico la toxina botulínica para relajar el músculo. Y ese es el tratamiento. La acupuntura le va a servir mucho. Si consigue quien le haga apiterapia, que es con abejas, también hemos visto resultados maravillosos. Estos son tratamientos complementarios. Pero usted debe seguir de la mano con su neurólogo. Y el tratamiento de la toxina botulínica es el tratamiento que usted debe recibir. ¿Vamos a ver un video de qué? Un mensaje, una reflexión. Eso que usted invitaba ahora a meditar, a reflexionar, a ver la vida desde un contexto más desde la parte psicológica. Yo vivo muy preocupado antes de este video. Yo a todos mis pacientes les pregunto en la historia clínica. ¿Usted es feliz? ¿Y qué sorpresa recibir esa pregunta para tantos pacientes? Que la respuesta es en llanto. Porque la mayoría de las personas van a la consulta deprimidas, tristes, con conflictos, con peleas, con rabias, con odios, con envidias, con maldades, con rencores, con avarías. Porque medicina física es medicina del alma. Claro. Mejor dicho, ¿cuánto fuera importante que las facultades de medicina insistieran más en la parte de las enfermedades del alma y también en la parte de la nutrición? Porque eso es lo que está matando a la humanidad. Vamos a ver este documento entonces aquí en Conexión Vital. Y ya nos despedimos, ¿me dijo? Ah, ¿despedimos con la nota? Sí, despedimos con la nota. Bueno, Iván, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Este programa tiene una repetición a las 12 de la noche, pero quédense un momentico todavía con nosotros aquí. Hace años, en una comarca lejana, dos hermanos discutieron a muerte. Ambos vivían en el campo, sus casitas estaban construidas una frente a la otra. Pero después de pelearse, el hermano menor desvió el cauce del río y lo hizo pasar en medio de las dos casas para dividir físicamente los terrenos. En esos días, pasó por ahí un carpintero preguntando si había trabajo. El hermano mayor le dijo, claro, use, mire, toda la madera que he almacenado y levante un muro. Mi hermano desvió el cauce del río para que pasara en medio de las casas. Pero yo voy a hacer algo mejor, una pared. No quiero volver a ver a mi hermano jamás. El carpintero asintió. Dijo, entiendo el problema, es muy común. Así somos las personas. Apenas tenemos un pequeño altercado y levantamos muros y dibujamos fronteras. El hermano mayor contestó, haga lo que le pedí. Y se fue al pueblo a comprar víveres. Así, el carpintero trabajó todo el día, pero no hizo un muro, sino un puente sobre el río para unir las dos casas. Cuando el hombre regresó, se puso furioso. Se paró sobre el puente y reclamó al carpintero, esto no es lo que le pedí. ¿Qué le pasa? En eso, su hermano menor salió y corrió para darle las gracias. Y le dijo, eres un gran tipo. Qué calidad humana. Yo quise separarme de ti con un río y tú mandaste construir un puente. No lo puedo creer. Y lo abrazó llorando. Después de unos minutos, con lágrimas en los ojos, el hombre buscó al carpintero, pero ya se había ido. La historia me encanta porque me recuerda al carpintero de Nazaret. Él vino a la tierra a construir un puente entre Dios y el hombre. Él es el mediador. Llegó a abolir las leyes religiosas estrictas para sustituirlas por una sola. Ama. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El Hijo dio su vida para que tú y yo pudiéramos acceder al Padre. Se hizo hombre con el fin de enseñarnos a hacer puentes de amor. Ese es el motivo de la Navidad. Así que, por favor, en Navidad no des regalos caros ni hagas fiestas solo para divertirte. Mejor revisa los muros que has levantado con la gente, toma el teléfono y derrúmbalos. Escribe notas de reconciliación. Reúnete con esas personas distantes y dales un abrazo. Por ti, por mí y por honor al carpintero de Nazaret, por respeto al mediador de amor, seamos constructores de puentes esta Navidad. Conexión vital. Un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión vital para mejorar nuestras condiciones de vida.